¡Suscríbete al canal! Eres el artesano, siempre aspirando a más Qué gran esfuerzo en vano, de ti se olvidarán Con el mando en la mano, a un manga popular Qué triste ser esclavo, de algún ser virtual Lo confieso, acabo de entrar en tu canal Y he de señalar que tu rap no está tan mal Llevas el tempo, modulas la voz Hay precisión y hasta una métrica curiosa En alguna ocasión, y yo admito que hay buen nivel artesanal Quiero ser honesto, aunque esto sea personal ¿Estás contento? Pues has conseguido mi atención Y eso te excita, pues comprendo tu gran admiración Hacia un artista de verdad como yo Que escribe sus vivencias, sus experiencias Con su propia imaginación Eres mi fan y ahora no digas que no No esperes mi clemencia, pues tu presencia no es más que una sin razón Al menos como artista, lo siento Eres un artesano y con eso, te ganas la vida Y así es como has hecho tu fama A costa de SEGA, Marvel o Akira, Toriyama Si compongo una canción, dejo el corazón en ella y los chavales dicen Cambiaste mi vida por completo Al subir una canción, vives tu momento estrella Pues te dicen, ahora haz una del Joker de Jared Leto No sé, puede que seas hijo del incesto Y eso explica por qué tienes pinta de ser algo lerdo Dime, cómo sientas saber que tu obra no es tuya Si hablas de tu vida, puede que te olviden y huyan Tira unas rimas gordas en un pispas y das Márcate un rap de Snorlax, no precisas Disfla, sopla la pokeflauta de los gallos de Red Bull Sigue en tu noble causa y estragos en Cataluña Y tú los animas a quemar contenedores No me pidan que respete a este señor Es tan adorable cuando empieza a tuitear Y critica el capitalismo mientras juega un triple A Remember Beats, guardo tus tweets De cuando insinuabas que querías colabo Fan rebotado, antes me mamabas el rabo Así que sí, puedo decir Que es normal que te sientas despechado Pues no quise hacer un Ryu vs Ken Porque antes eras muy malo y mejoraste Has llegado a ser un buen artesano Más no un artista que tenga mucho que decir Y menos en un escenario No se atreve a subirse acá, solo en el Twitter es valiente Mientras yo le llamo tonto desde otro continente Siempre pierde visitas y hace letras de sí mismo Y es que esa es su épica batalla del friquismo Esclavo de un fontanero y de un erizo Esclavo del remordimiento porque nunca hizo Que la gente se emocione y llore con una creación profunda Un artesano que cavó su propia tumba Eres el artesano Siempre aspirando a más Qué gran esfuerzo en vano De ti se olvidarán Con el mando en la mano A un manga popular Qué triste ser esclavo De algún ser virtual No te equivoques, no me has ofendido Pero eres muy lelo y es tan divertido Ver como rebuznes y acabas metido Justo donde quiero que risa contigo Pero es que resulta que saltas mi amigo Lo pones a huevo y regalas motivo Sacamos partido, además te partimos Al ver tu conducta no veas y reímos Que quieras tenerte piedad pequeñín Se puede ver tu virginidad desde aquí Y es que no sé por qué te metes en el rincón Adultos que pueden hacerte salir mareado Y con puso, golpeado y obtuso Kay, eres el rey de las gilipolleces Diremas, incluso es que a veces Yo pienso que te llame tonto muy poquitas veces Kay es el tonto con fama y no sabe llevarla Suele provocar para luego negar la evidencia Picarse en las redes sociales y lloriquear Como telebasura, una pobre que es dura Que hace mucho ruido y que no sabe estar Cuando intenta hacer un tema propio Se tomen los mocos y esto se puede comprobar Abre tus orejas, pequeño mi línea Te voy a soltar una cruda verdad Si es que puede que tengas millones de vistas Cuando haces un tema sobre Dragon Ball Nos lamento decirte que hay algo muy lindo Que sabes que tú nunca vas a escuchar Santa Flow, tú cambiaste mi vida Y no me llores porque van a darte tu almuerzo Keyblade parece que tienes que pisar la calle Para que te dé el sol ¿Quieres ser lo que no eres? Revolucionario, deja ya la Xbox ¿Quieres que te diga lo que tengo para ti? Es una paliza brutalísima como la que te di Yo sé que tienes la cabeza llena de puros herrinos A veces sientes mucha pena pero vuelves a mentir Es que no puedes soportar que no te vas a convertir En un músico de verdad porque es lo que van a pedir Es la basura repetida y repetida ya van mil Te lo vuelvo a repetir tonto Somos artistas, tú artesanos ¿Cómo comparar un curandero con dos cirujanos? Es abusar, partirte el ano Es una paliza, una follada, casi un atendado Mira como se mete por tu culo en mi pene Debería relajarte, eso es más que te conviene Oye, una sola tarde me hace falta para darte la paliza de tu vida Y ahora mira lo que viene Te la saco y en la boca te la voy a rastregar Por tu cara complejado no te puedes comparar Cuando eras pequeño te robaban el bocata Y te puedes hacer caca si te llegas a cruzar conmigo Mira, no te vayas a enojar Esto solo es un juego Quisiste empezar la gacha de llorar Y asume amigo Eres el artesano Siempre aspirando a más Qué grande esfuerzo en vano De ti se olvidarán Con un mando en la mano A un manga popular Qué triste ser esclavo De algún ser virtual Oye, esta canción no va para Keyblade La teníamos grabada hace 19 años Lo juro No es para Keyblade Es para otro Es para otro que también se está quitando Magnos Ha 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 Gracias por ver el video.